Un croata gana el récord Guinness comiendo perritos calientes. ¡Qué asco! Este que no se cruce con Ruli. Tenemos en casa a un campeón. Vale, vale. Oye, ¿qué es la Play 1? No, mejor. ¿La 3? Que no, mejor. ¿2? Mira. ¿Esto es mío? Para ti. ¿En serio? Sí, para ti. ¿Todos? Todos. Venga. ¡Momento, momento, momento! ¿Qué? Momento, te los tienes que comer súper rápido porque si te ve, gusta y mata, ¿vale? Sí. Porque te los tienes que comer... ¡Sí, sí, sí! Déjame echarle un poquito, ketchup. Cuando yo diga 3, le vamos a dar emoción. Vale. Muy bien. Una. Espérate. Dos. Y... ¡Vamos! Míralo, 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 míralo. ¡Qué salud, qué salud! Mastica, ¿eh? Mastica y traga, mastica y traga. Mastica y traga, mandíbulas. Eso es. Y vamos para adentro, vamos para adentro, que viene un gusto, que viene un gusto, que viene un gusto, que viene un gusto. ¡No, no, no! Dios. Dios. ¿Qué sí? Corre a la parte, que no te pille nadie. Lo juro. Mañana otro, ¿eh? Mañana otro. Ha bajado el récord más de 3 minutos. Tenemos un campeón. Llama al croata. Llama al croata ahora mismo. Llama al croata ahora mismo. Llama al croata. Ángel. ¿Qué? Aquesto no está mal. ¿El qué? Lo que estamos haciendo. ¿Darle de comer? Claro, eso es. Le estamos dando de comer, ¿a qué sí? Pues si lo estamos alimentando. Ya está, le estamos alimentando. Buenos días. ¿Qué cosita? ¿Cómo ha dormido? ¿Cómo ha dormido mi aparte de digestivo? ¿Cómo ha dormido? Fadar, 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 fadar. ¿Qué ha pasado? ¿Que tienes hambre? Ven aquí. No, 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 no. No hablo de comida, ¿eh? Tengo un empacho ahí, tengo un estómago así, la patata aquí arriba. Pero bueno, si hoy va a venir un amigo que dice que come más que tú, que le tienes que ganar. Que coma, déjale que coma. Que no, que le tienes que ganar. Es tu gestión como las ratas. Yo me voy a la cama, ¿eh? Yo me voy a la cama, ya. Piensa en esto. Piensa en esto. A ver. Ketchup. Ketchup. Pan rico, pan, pan muy rico. Pan muy rico, tierno. Este está... ¡Oh, qué asco! Lo estamos perdiendo. Voy yo, voy yo. Madre mía. No, no me digas, madre mía. Dime que tiene el estómago vacío y que está dispuesto a ganar mil euros para nosotros. El tío lo tiene porque se le ha ido la vida por la boca, pero no le entra ni un berberecho a este chaval. ¿Sabes de quién estamos hablando? ¿Sabes quién es ese tío? Esa gente, por una lata sardinas, te parte las piernas. Pues espabílate, porque a mí no me van a hacer nada, que yo ya estoy muerto, pero tú... Mi campeón se ha... Atragantado. Y... Pero... ¿Eh? ¿Por qué me hablas así? ¿Eh? Yo soy croato, no soy tonto. ¿Te estás riendo de mí? No es súper para nada. Entonces, vamos a jugar. O si no, me devuelves la pasta, ya está. Si no, ves este anillo. Te lo marco en la frente, bonita. Sí, que no hace ninguna falta. Entonces, todo tranquilo. Todo súper bien. Claro, vamos. Súper bien. Vamos a competir. Ja. Ja. Ja, hostia. Ja. Ja. No, no. Ja. 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 ¿Qué haces? Estoy comprobando que sean ilegales. ¿Eh? Que hay mucha trampa por ahí, por Europa del Este. Oh, oh. Que yo estuve en Mónaco y os vi. Os vi como competís. Ahí, presionando. Ahí, ahí, ahí. Os veo, os veo. Mira, mira lo que hago yo. Mira lo que hago yo con Croacia. ¡Olé! 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 ¡Vamos ya! ¡Una puerta, gallola! ¡Vamos ya! ¡Que nos lo comemos, vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga! ¡Va! ¿Estás bien? ¡Estoy fenomenal! Entonces, vamos a competir. ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y cinco! ¡Y cinco! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vame, vame, vame, vame! ¡Vame! ¡Come! ¡Tira, tira, tira! ¡Come, come! ¡Venga, vamos, Ceci! ¡Venga, Gibraltarle, Jaño! ¡Ace, bestia! ¡Venga, para pasar para dentro! ¡Tira, tira, tira! ¡Come, come, come! ¡Venga, pa! ¡Van a tirar! ¡Van a tirar! ¡Ahí está mi champaboyos! ¡Venga! ¡Es que no me apetece más! ¡Es que no! Tú sí, tú come. Come, come, come. No pares, no pares. Venga, son mil euros, no pares, no pares. ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo? Vamos, vamos, yo también me animo. Yo también me vengo arriba. Para, para, para. ¿Qué? ¿Qué le ha dado algo a este? ¿Eh? ¿Yuri? ¿Yuri? ¡No! ¡Yuri! 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 ¡Ey! ¡Yuri! Niña, déjalo ya, que has ganado. Que este la ha palmao. ¿Qué? Que la ha palmao. Hombre, míralo. ¿Es muerto? Sí, sí, que es que la has muerto ya. ¡Yuri! ¡Yuri! ¡Ey! Ya te puedes ir despidiendo porque ahora te meten en un sarcófago de estos y ya, a la eternidad. ¡Yuri! Sí. ¿Qué te parece? Además, la has jodido porque te has muerto comiendo frankfurs y ya has manchado para... Soy Ángel. ¿Yuri? Bienvenido. Muy bien. Muy bien. Tengo un cadáver croata en mi salón. Fenomenal. Es súper fácil de explicar. Quiero decir, se me ha colado un croata, se ha puesto hasta el culo. Lo tengo, lo tengo. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué está hecho un cadáver croata? Pues, pues, no sé, carne. ¿De carne? Carne. No, 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 no. Está durita, ¿no? Sí. ¿Esto era bueno o qué? Estas son las de calidad, las que son duras. Me lo dijo el carnicero. ¿Estás buena? Muy bueno, pero ¿y tú qué? Es que... ¡Lleva sorpresa! ¡Es como el roscón! ¡Te he pillado!